¡Ey! ¡Furbo! ¡Furbo! ¿Qué pasa? ¿Por qué es Furbo? ¡Furbo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Manchas de aceite! ¿Cómo es el meme? Es que me gusta mucho ese meme. No sé, yo lo digo cada vez como me salen los cojones. Yo digo mucho tetas gordas también. Es, tetas gordas, sí. Soy un hombre y por eso me gusta gasolina. ¡Caídas de moto graciosas! ¡Caídas de moto graciosas! ¡Furbo! ¡Manchas de aceite! Me gusta porque es como la lista de higueras de los heterosexuales. Totalmente. ¡Joder! ¡Culos! ¡Faltan culos! Pues que haya sido el tema del día, culos. Lo que pasa es que no se iba a entender, pero... ¿Por qué hay que pasar algo de culos? Bueno, uff. Ah, vale. Pues que haya habido un poco de drama porque la gente ha llevado regular que se diga que hay cosas machistas en los Metal Gear. ¡Ah, sí! Han hecho unas chavalas un podcast diciendo que les gusta mucho Metal Gear, pero que tiene ciertas... ¡Oi va, oi va, oi va! ¡Enrique, Enrique! Hostia, que nos están mirando el alma, el máquina. ¡Tengo miedo! Lo del batallón Pluto, ¿no? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Los del batallón Pluto que han dicho una serie... Se han atrevido a decir una serie de cosas absolutamente evidentes. Es que todo el mundo sabe. Es que son cosas indiscutibles, hay gente discutiéndolas. Me jode porque yo no jugué Metal Gear en ese momento. Pero hicieron la de vos. Yo jugué Metal Gear como en 2010 o igual un poco antes y tal. Y yo me acuerdo que cuando me regalaron mis amigos la colección de Metal Gear para Play 3 para que lo siguiera jugando, pero yo se lo había jugado el primero, me dijeron a ver, sí que es verdad que tiene algunas cosas que son un poco machistas. Y me lo dijeron como de tranqui, ¿sabes? Sin decir en plan de... Es que no sé qué y no sé cuántas. Que mis amigos, mis colegas tampoco son guerrilleros, ¿sabes? Que es como en plan de yo qué sé y tal. Y era como una cosa que se hablaba súper normal. En plan de, bueno, pues son juegos que están guapos pero tienen ciertas cosas con las mujeres que no sé qué. Yo pensaba que esto era un tema normal de hablar, pero... Quiero decir, yo no quiero herir la sensibilidad de ningún gamer con esto. Pero a día de hoy la explicación oficial de Quiet sigue siendo que va en tetas porque hace la fotosíntesis. Pero es que lo peor de todo esto fue el tuit de Kojima que dijo, bueno, pues ya veréis cuando sepáis los motivos y os vais a callar todos la boca. Esto fue una mierda, pero esto fue una mierda porque la gente... Todos los dijo Kojima. De la especulación que hubo con esto. Porque en Tumblr hubo mucha especulación de que realmente lo que pasaba es que Quieta era trans. Entonces que enseñaba a las bufas como reafirmación de su género. Y entonces como que durante mucho tiempo hasta que salió el juego la gente se montó esta película y pensó que Kojima iba a ser como la gocada padre en ese momento. Porque sí que es verdad que en ese momento personajes trans en los videojuegos era como una cosa muy así, ¿no? Y entonces pues que a lo mejor pues que era como una cosa de género en plan rollo... Hay un personaje de Nier que tiene una dinámica similar. Pero ¿quién fue aquí el genio japonés que realmente fue el más padre con esto del walkismo? Yoko Taro. Yoko Taro. No. 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 Te estás equivocando. Uno que es youtuber. Uno que es youtuber. Uno que es youtuber. ¿Camilla? Ah, Camilla. Sí, eso. Pues no os acordáis de la de Camilla cuando hubo movida en Twitter porque Natalie Mars, que es una actriz porno transgénero, se disfrazó de bayoneta. Sí. Y entonces Camilla puso en plan de, ah, vaya guay, no sé qué. Y alguno le contestó, ah, ¿por qué? No sé qué, ¿por qué tiene pito? Y Camilla, en el mayor deal with it de la historia, no sé cómo fue la movida, pero fue como en plan, so what? Claro, ¿sabes? En plan de, está guapo. Pues yo decía Yoko Taro porque, porque Yoko Taro tuvo una postura al respecto, cuando el drama de que Chubi iba en Bragas y tal, tuvo una postura que yo respeto mucho más que la de Kojima de, ya os arrepentiréis cuando lo sepáis. Que es que le dijeron, oye, es que, ¿por qué Chubi iba en Bragas? ¿Sabes? Y es como, joder, pues... Eso no es precisamente woke. No, pero lowkey lo respeto más, ¿sabes? Pero por lo menos, claro, por lo menos que la verdad por delante. Claro, en plan, en lugar de inventarte como una puta película de que hace la fotosíntesis, pero con las bufas, ¿sabes? Y dices, es que me gustan las babungas. Pues ya está, Yoko, no pasa nada. ¿Sabes? A mí también es lo que hay, ¿no? O sea, no pasa nada. Yo lo respeto también, Mar. Claro, claro. Claro, claro. Que sí, que volviendo a lo de hoy... Me ha hecho mucha gracia, porque he puesto un dito al respecto, ¿vale? Y me ha contestado como mucha gente primero, diciendo que eso es porque no me gustan las mujeres, porque si me gustasen las mujeres no vería nada austral en el desnudo femenino. Es como Joe Sonyu, ¿sabes? ¿Cómo? Ahí me he perdido fuerte. Sí, o sea, como que me ha contestado. Me ha contestado alguien como que, claro, que esto era como que lo hacíamos por demonizar a los hombres, que no es porque les gustaban las mujeres. Ah, porque a ti no te gustan las mujeres. Pero que si a mí me gustan las mujeres, pues que lo entendería. Y es como, bueno... Porque el concepto bisexual no ha llegado ahí. Erraste el tiro, pero no pasa nada. Y luego otro que me ha contestado que es en plan de, esto es el neopuritanismo de ahora, porque seguro que... Ya ven, contestando tú que no, que no, que a mí me gustan las babungas. Claro, ¿sabes? En plan de, en plan de, que va a ser lo siguiente, escandalizados por tíos sin camiseta. Y es como si miras mi puto fin de capturas de wrestling, ¿sabes? O sea, es como... O sea, ha sido como... La lectura que estáis haciendo no está funcionando en ninguno de los ámbitos. Podéis parar. Pero bueno... Yo estoy de acuerdo con Pepe Lu, que aquí lo divertido fue el tuit de Kojima diciendo, todos los que se ríen de lo de Quiet, guarden tuit, que ya nos reiremos todos en un tiempo. Fue un poco Willyrex con los NFTs, ¿no? Igual. Y al final no se lo seguía viendo. Es un poco esto, en plan de guarden tuit. Sí, sí, totalmente. Pobre Kojima. O sea, la cosa es que en su cabeza era espectacular. Es el mejor caso, en su cabeza era espectacular que yo he visto jamás, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero porque nadie le dijo... O sea, en plan, ¿sabes? El momento este del documental de Metal Gear Solid, que está Yohi Jinkawa, en plan... Al principio pensaba que Mr. Kojima iba en broma, pero luego me di cuenta de que iba en serio. Yo creo que cuando le contó a la gente lo de Quiet, reaccionaron un poco así, ¿sabes? En plan de... Tengo que hacer una movida. Y encima la pobre Stephanie Justen... Lo que me pregunto es cómo le vendieron el papel a la pobre Stephanie Justen, que le dijeron. Tú vas a ser un personaje que hace la fotosíntesis y que va en tetas por ahí. Y vas a tener que hacer un baile sexy mientras tuve. Un baile en un charco. Y actúas como un gato cuando estás en el helicóptero. Y encima no hables. Y encima no puedes hablar. Todo pasa mucho. Te vas a pasar todo el juego. Porque tienes franquias. Claro. Como el de The Voice. Es todo tan obvio y tan evidente que es que luego... Es eso. Te dice en un podcast... Oye, pues es que igual cuando llegas a Outer Heaven... ¿Cómo se llama la base del primero? ¿Es Outer Heaven? Outer Heaven. Cuando llegas allí, de repente todas las mujeres del complejo empiezan a tirarse los trastos de una manera completamente desaforada. Que es una cosa rápida y evidente. Claro. Y es que es como... Sí, pero es que Sniper Wolf lleva la sobaca sin depilar. Y es como... Bueno, yo que sé, ¿sabes? Bien, ¿vale? Pero es que la primera conversación de Naomi Hunter es tirándole fichas a Snake. Y con el link también parecido. Y luego pasa. Bueno, y Otacón. O sea, todo el asunto de Otacón. Es que claro. Bueno, claro, claro. El final alternativo de Otacón cuando se van los dos hacia el horizonte es muy bonito. Para mí es el canon. Pero tirándole los trastos, no se nos olvide a un señor que acaba de surgir de un conducto de ventilación. Que no es una cosa que te vas a encontrar en un Starbucks. Chavales. Si os da un poco mal lo de las citas, ¿vale? El truco no es invitarla. El truco no es vestiros de ninguna manera. El truco no es hacerle como líneas de estas de pick-up ni nada parecido. El truco es, en el sitio en el que hayáis quedado, en vez de por la puerta, entráis por el conductito del aire. Claro, y arreglado. ¿Sabes? Y ya ir a vuestros pies. Y caes ahí con... Claro, sales de encima. Porque claro, a mí esto es una cosa que me molesta. A mí esto es una cosa que me molesta en el sentido de porque cuando la gente sale, esto pasa mucho también en Deus Ex, ¿sabes? Sale la Dump Jensen de su conducto de ventilación, con el traje súper bien puesto y no sé qué. Si tú salieras de un conducto de ventilación, saldrías lleno de mierda, lleno de polvo, cacas de rata y no sé qué. ¿Sabes? Y en esa tesitura ven a Solid Snake y dicen... ¿Sabes? Del lofo. Me parece muy... Claro. Me parece muy gracioso, pero bueno. Claro, tío, pero... Y es que... Es una cosa de Metal Gear, ¿qué ha pasado históricamente en toda la historia de todos los juegos del mundo? O sea, quiero decir... Y especialmente en Kojima, que es que si centramos el tiro en Kojima, Metal Gear Solid 2 es mucho peor en este aspecto. Pero que en todos los JRPGs desde el que el mundo existe, tú controlas a un señor con el pelo pincho y no sé qué, que a la primera que se encuentra, que está por él. La siguiente está por él. La tetona está por él. Todo el mundo. A mí Rose de Metal Gear Solid 2 me parece un personaje excelente que la gente odia porque les da la chapina que las mujeres hablen y tengan opiniones, ¿sabes? En plan de, ¿dónde vas diciéndome que te has olvidado de mi aniversario? Bueno, Raiden, es que igual es un poco pardillo. Bueno, total. Hoy sí que hemos hablado de videojuegos. Y sobre todo, que decir que tu juego favorito hay una cosa que no hace mega, super, ultra, chupis, mega bien, no es... Antes he leído un tuit que me parecía muy acertado, no sé de quién era, que es que, claro, como la gente solo entiende, creo que era Karim, como la gente solo entiende los juegos que solo existen de 9 y de 10, pues claro, en cuanto le sacas un defecto ya pasa a ser un 0. Porque se mueve en ese parámetro, pero no, pasa nada, puede estar guapísimo el puto Metal Gear, pero esto es cierto a la vez. Sabéis lo que es Metal Gear para mí, especialmente Metal Gear Solid, que fue el juego que probablemente cambió mi vida, y es que sería ciego si no reconozco que tiene muchas cosas machistas, como ese trato, como la parte de Meryl en la que le tienes que reconocer, según el contoneo del culo, y mil millones de cosas, tiene machistas, y no pasa nada, y no por eso me va a gustar menos, ni Kojima, ni Metal Gear, ni... Esta mañana hemos grabado un especial de Friends para el Sofa y Mantita, por cierto, si no sois miembros del canal, hacéos miembros, si lo veis, y coincidíamos todos en lo mismo, es una de las series de nuestra vida, quizá la que más, pero tiene cosas terríficamente malas, ¿sabes? No pasa nada, yo que sé, no pasa nada, yo que sé, entonces como... Me queréis igual y soy bizco, ¿sabes? Bueno, eres... Ya no, ¿no? Eres ex... Ex bizco, bueno, me han ofrecido operarme otra vez, ¿eh? Ya nos lo contaste en un like-dislike, creo, es que nos dan para hablar mucho estas secciones. Claro, sí, y no sé qué hacer, no tengo que pensar, bueno. ¿Que hacemos un programa? ¿Que hacemos un programa de videojuegos? O sea, a ver, tengo que decir que para lo que somos nosotros hemos hablado bastante de videojuegos, ¿eh? Sí, la verdad, no hemos hablado de follar, bueno, sí, hemos hablado de follar. Tenemos que hablar de algo divertido para que Julia nos haga un TikTok. Un TikTok, vale. También tenemos que hablar, o sea, yo creo que lo de hablar de follar en el like-dislike también es un poco... O sea, vosotros entended que hay muchos programas de gente hablando de videojuegos en Internet. Entonces tenemos que diferenciarnos a través de la cosa que menos hacen los gamers, que es... Pues eso. O sea, aquí si fuéramos un programa de anime, estaríamos hablando ahora de modelos de ducha. Claro, estaríamos hablando de jabones que huelen muy bien y cosas así, ¿no? O sea, es en plan de yo como Taka y como gamer puedo hacer estos dos chistes. Bueno, total, que vale, vamos a hacer el programa y vamos a hablar de cosas. Tengo que decir que esta semana no traigo tarjetas de red. O sea, como Taka, como gamer y como persona que no folla porque la última vez que pusimos en común, en plan... Oye, Enrique, ¿eh? A ver... Yo puedo hacer esa broma como persona que tampoco quiero ser... Claro, o sea, a ver... O sea, la cosa es... No, es que esto es tu match info... Esto es tu match info para tal, pero... La cosa es que, pues ya sabéis que la administración a veces se altera con los ciclos de humor y de estrés y demás. Y entonces, pues yo les compartí con ellos, pues una preocupación que yo tenía al respecto de mi ciclo, ¿no? De mi ciclo uterino. Y me dijo, Enrique, hazte un test de embarazo. Y yo le dije, tampoco es... ¿Para qué? Tampoco es plan, ¿sabes? Y fue solo eso que me estás dejando aquí como... No, pero no hay apoyo del grupo porque fue todo el mundo. ¡Buah, pues yo! Entonces, claro, que igual os pensáis que esto es... No, esto no es Sodoma y Gomera, ¿no? Bueno, total, que esta semana no hay tarjetas de wrestling, ¿vale? Pero la semana que viene ya veremos. Entonces, con esta pseudo amenaza podemos comenzar el programa. Sí, más que nada porque vamos contra los locos, recuerdo. Han puesto, por cierto, hablando del wrestling, que tenía el otro día lo del The Man Who Sold the World. Aquí lo han puesto en el Game Pass. ¿Cuánto dura? ¿Cuál, cuál han puesto? De Foria es una cosa así. El Yakuza con rodines. Y el Yakuza para... Lo que pasa es que igual, lo que pasa es que si no te has jugado el resto de la saga, igual no te harás de nada. ¿Pero decías tú que era muy buen punto de entrada? No, no, yo decía que era el peor punto de entrada porque en el verano quería haberte jugado todos los anteriores. Ah, pues yo no había entendido nada. No, no. Ah, pues entonces nada. Vale, vale, vale. A ver, si te la suda y no te vas a jugar nunca los otros, pues júgatelo, yo que sé. No, yo que sé. Me he instalado el de los samuráis. Eso sí es buen punto de entrada. Eso sí que es buen punto de entrada. Ese es el que dijo que era buen punto de entrada. Ese era bueno. ¿Ese cuánto dura? Porque es como si el contexto... Pues también 15-20. ¡Uh! Yo no quiero jugar. Yo voy a empezar el Baldur's Gate ahora que me he pasado el Alan Wake. También un juego de 15-20. Sí, 15-20. Sí, 15-20 horas al día. Pero es que hay que hacerlo, que quedan un mes para los votos. Claro. De castidad. Hay que hacerlo, sí, sí. Yo también tengo deberes que hacer porque no juega el Spiderman todavía. O sea, estoy yo aquí en mi propuesto. Pero si es que no me ha dado tiempo, macho. O sea, es que tengo muchos deberes que hacer estos dos. Está guapísimo. A ver, realmente, Enrique, lo que pasa es que Spiderman salió hace 15 días. Ya, ya, ya. Para mí es retro. Que tú lo ves lejano. Retro análisis. Claro, o sea, Spiderman salió en la Play 3, pero para los seres humanos normales, ¿sabes? Pues tampoco. Bueno, Enrique. ¿Qué? 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 ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Like y Dislike, la sección de la gente buena. En esta sección sacamos tarjetas positivas, negativas, a cosillas relacionadas con la actualidad del mundo del videojuego. Un mundo del videojuego que últimamente está muy mal, últimamente es todo terrible, apocalíptico. Creo, no lo sé, porque no he consultado si hoy tenemos tarjetas de despidos. ¿Podríamos tenerlas? Creo que no tenemos tarjetas de despidos, sorprendentemente, pero podríamos tenerlas. Hablamos de despidos todos los días, en los mañaneos a mí a veces me deprime, porque todos los días hay un despido. Sigue este 2023 compitiendo fuerte para ser a la vez el mejor y el peor año de la historia de los videojuegos, es una cosa curiosa, pero por lo menos, por la parte que nos toca por aquí, que es sacarle tarjetas a detallitos de los juegos, tenemos buen material. Hoy vamos a hablar de unos cuantos lanzamientos interesantes, hoy vamos a hablar también de un juego que no sé, igual suena Grand Theft Auto, no sé. Igual le suena, bueno, vamos a hablar, bueno, ya lo contaremos, no pasa nada. El caso, he contestado una pregunta por el chat, pero creo que la voy a decir en voz alta, porque creo que lo merece que dicen, pero ¿por qué hacéis la cuenta atrás si ahora lo grabáis en, o sea, si ahora lo subís entero? Y eso es como, es que si no, Enrique no sabe hacer la intro. Si no lo sé, claro. O sea, se chinga y no sabe. Y si no seguimos hablando de follar y de cosas así. Y aparte, también es como en plan, para centrarnos y poner como la parte en la que empezamos con las tarjetas, porque si no, Enrique te va a empezar a hablar de no sé qué movidas y se te va a ir el programa entero. Entonces, pues bueno, pues es ciertamente algo. Porque me gusta hablar con vosotros. Claro, está bien, porque estamos muy ocupados, no tenemos tiempo de edad. Claro, oye, mi cámara se ve un poco regulinchis, ¿no? No sé, yo te veo normal. Pero es como normal de resolución. Yo te veo normal. Sí, es verdad, Berlín menos nítido que otras veces. Pero es como de enfoque más que... O igual se lo ve ese ninja, que está... Yo creo que se lo ve ese ninja, pero... Igual no lo has puesto en calidad high. Creo que hoy no tengo la V-sync rara. Me dijeron... No, no, además Paula se te ve de locos, ¿eh? Pues en uno de los comentarios del like-dislike anterior me dijeron que lo de la V-sync rara a veces pasa si enciendes la cámara antes de que abres el OBS ninja. O sea, el OBS. Ya. ¿Sabes? Y ahora lo he hecho al revés, en plan de abrirte el OBS. Yo he puesto el este y se me ha arreglado. Entonces, pues bueno. Esto quería saber. Entonces, bueno. Tengo que toser, así que he decidido algo mientras me muteo para toser, ¿vale? Y empiezo con mi primera tarjeta. Tose, Paula. Tose. Sí que es verdad. Estoy probando y sí que llega como... Sí, no sé. No sé por qué. Bueno. Bien. Bueno. Total. Que... Dejad que... Nos dice José, creo que es por el chat. Dejad de dar la chapa que la liamos. Vamos a liar para él después. Vale, sí, es verdad. Es que a las 8... Claro, claro. Yo estaba pensando que lo habías escrito tú. Digo, ¿qué está pasando aquí? No, nuestro programa especial en colaboración con Bethesda y con invitados sobre el quinto aniversario de Fallout 66. Un juego que ya sabéis que han pasado muchas cosas en estos 5 años. Entonces... Sí, sí. Hay que darle caña. Hay que darle caña porque nos pillan. Bueno, pues se empieza mi primera tarjeta y de hecho yo quería hablar de Yakuza Gaiden y le quería sacar una tarjeta de... Me acuerdo de qué es la tarjeta. No lo sé. Lo voy a millar. Vale, sí. Le quería sacar una tarjeta de bronce, ¿vale? Porque me parece guay, pero tampoco me parece tan guay. Ah, las misiones que no salgan. Yakuza Gaiden es... Es like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Es the man who erased his name. O sea, es el Yakuza que acaban de sacar en... El que acaban de sacar en el game. El que te hemos dicho que no juegues. El que te hemos dicho que no juegues porque te vas a spoilear toda la saga, ¿vale? Básicamente es. Entonces, bueno, le quería sacar un bronce en las misiones que no saltan. Que me he dado cuenta de que lo he puesto así y suena como que hay un bug y que no te saltan las misiones o algo así, ¿vale? Pero realmente no es esto a lo que yo me refería, ¿vale? Lo que pasa con... Lo que pasa con el... Con Yakuza Gaiden es que es un juego como más serio, ¿no? Es un juego que al final pretende ser una exploración de personaje de Kiryu, que es como el protagonista tradicional de la saga. Y le están pasando unas movidas mejor de tochas. Se está haciendo mayor. Tiene que cambiar un poco el puesto que tiene respecto a la gente que le rodea, respecto a la sociedad, respecto al mundo criminal o lo que sea. Entonces, es un juego con un tono como más serio, ¿no? Entonces... No hay misiones secundarias de polleces, ¿no? Sí hay. Pero, pero, exacto, aquí viene. Esto no quiere decir que no haya misiones secundarias que sean un poco de broma, que no haya minijuegos, ni haya nada parecido. De hecho, hay una misión que me hizo bastante gracia, que es de un pavo que quiere declararse a la chica que le gusta y entonces, como no sabe hacerlo, le pregunta a ChatGPT. ChatGPT le dice todo el rato mierdas y entonces pues la lía y entonces tiene que ir Kiryu a arreglarlo porque no sé qué. Bueno, está guay, ¿no? Pero la cosa es que una cosa muy tradicional que hacía la saga Yakuza es que tú, pues yo qué sé, sabes en plan de... Estás así, ves una cinemática de que no sé qué y te dice, ¿han secuestrado al presidente de Japón y tienes que ir a rescatarlo? Y a su perro. Han también secuestrado a su perro y tienes que ir a rescatarlo antes de mañana porque si no estos señores super malos le van a meter una espada por el ojete y va a ser todo horrible y va a ir a una denbacle internacional que no sé qué. Vale, y entonces te dicen, ve aquí para rescatarle, ¿no? Y entonces tú estás yendo ahí tranquilamente, Chinachana, al sitio en el que... ¿Por qué te ha hecho gracia, Chinachana? ¿Por qué te ha hecho gracia? Me ha hecho gracia. Vale, bueno, pues tú estás yendo, Chinachana, ¿no? Y a mitad de eso te salta una misión de alguien pidiéndote una apoyada porque se le han colgado unas bragas en un árbol y no sé qué. Y entonces pues a lo mejor la sensación de urgencia o como la parte de la trama serie a veces es como que te distraías un poco de ella en medio de las misiones secundarias que te saltaban porque te saltaban antes como al pasar por ciertas partes del mapa. No es como que tú escogieras hacer las misiones secundarias sino que se activaban cuando tú llegas a una localización o lo que sea. Entonces en la Dragon Gaiden esto no funciona así, sino que hay como un menú de misiones secundarias en el que tú puedes activarlas, ¿vale? En plan de ahí una chavala que se llama Kame que tiene pues una serie de movidas y entonces pues tienes como unas misiones secundarias como más pequeñitas que son, por ejemplo, aquí estamos comprando Okonomiyaki para una persona que lo quiere, ¿no? Entonces pues hay como una lista de misiones secundarias, entonces tú las miras, tú las activas. Que es Okonomiyaki, que lo has dicho como una cosa muy normal, que es como un kebabo. Ah, es comida, es como un tipo de comida japonesa. Bueno, da igual, el caso. Bueno, pues tú vas aquí y vas a ir aquí ahora. Bueno, entonces pues tú vas, lo compras y se lo das a la persona de la misión y entonces pues a cambio te da pues lo que sea. Pero las misiones ya no te saltan solas, digamos. Al menos en este juego. No pasas por delante del pavo y entonces salta una cinemática en la que el pavo te dice por favor, por favor, por favor, si no se muere mi madre necesito que me compres un bocadillo en el combini de al lado, ¿sabes? Sino que tú decides cuándo quieres hacer las misiones secundarias y cuándo estás en el humor de hacer las misiones secundarias. Entonces creo que esto no necesariamente es una cosa que le fuera a funcionar a todos los juegos de la saga Yakuza porque creo que el simplemente encontrarte las misiones donde no te esperabas es una cosa que al mundo abierto sí que le aporta. Pero en esta estrega que es como más contenido y más serie, más centrada en el personaje y que habla un poco como más de la introspección de él mismo, creo que mola que no te interrumpan las partes álgidas de la historia pidiéndote chorradas. No sé, es como una historia más corta, más concisa, más tal. Pero ahí, implícitamente, estás reconociendo que una misión de ir a repartir abrazos disfrutado de oso panda en mitad de un juego sobre que la Yakuza está persiguiendo a tus padres no acaba de cuadrar. No, yo estoy admitiendo que hay tiempo para una cosa y tiempo para la otra, ¿sabes? En plan que... Hay tiempo para todo en la vida, Enrique, hijo de... Claro. Y en especial porque, o sea, yo creo que estas misiones le dan mucha virilla a, por ejemplo, Yakuza 0, que es un juego de 70 horas, ¿sabes? Sin embargo, en un juego de 10 horas, creo que tampoco mola que el juego te esté interrumpiendo constantemente en medio de lo que tú quieres hacer porque quieres saber qué le ha pasado a Kiryu porque quieres saber qué le ha pasado. Una duda sincera, ¿los Yakuza duran 70 horas y se hacen más o menos porque hay misiones de polleces? Sí, fuerte. ¿O los Yakuza duran 70 horas en gran parte porque hay muchas misiones de polleces? No, los Yakuza... ¿Porque podrían apuntar a este formato de durar 15 horas? No, yo creo que... No, porque yo creo que duran lo que tienen que durar en muchos casos. Es decir, Yakuza 0 es un caso concreto de un juego con dos protagonistas, dos escenarios muy separados, con historias paralelas que se desarrollan en cada uno de ellos, entonces es como si fueran dos Yakuza en uno. Los Yakuza normalmente duran 25 o 30 horas, que a ti te pueden durar 80 si quieres, haciéndolo secundario. Haciendo el pollo. Entonces, lo normal es que en vez de las 25 horas o, por ejemplo, 20 e incluso más tirando a 15, en el caso de los clásicos, que te podrían durar a machete, te duren 10 más porque te paras a hacer algunas cosillas que te parecen graciosas o te parecen divertidas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es verdad que en un juego más amplio, pero con un mapa más amplio también, como por ejemplo, el mapa de Kamurocho, de las entregas normales, entre comillas, versus, o el mapa de Yokohama de Laika Dragon, versus el mapa de Osaka, que es el que tiene esta entrega, son mucho más grandes. Entonces, claro, creo que hay muchas cosas que si no te saltas en la silla, a lo mejor no las verías o que a lo mejor muchas veces lo que mola incluso es como encontrártelas en un sitio en el que no esperabas, ¿vale? Pero sí que es verdad que como este juego es más pequeñito, más conciso, me mola que te dejes coger, ¿sabes? Es que tú decidas en qué momento de la historia, quieres tomar un descanso, quieres probar, quieres tal. No lo van a implementar en Yakuza 8 porque, de hecho, en la demo de Yakuza 8 ya no pasa así, es decir que cuando te acabas Gaiden te desbloquea la demo de Yakuza 8 y la demo de Yakuza 8 tiene las misiones secundarias toda la vida. Pero creo que mola que para este juego en concreto lo hayan hecho así porque creo que aporta un poco al tono que quieres generar en este en concreto, que no es tanto el de mezcla de comedia y drama de otros títulos. No sabía yo lo de que acabarte el otro desbloquea la demo siguiente que me parece bastante drag dealer move bueno, ¿eh? Es un poco también porque es que literalmente, o sea, el 8 empieza en el final de Gaiden. Por eso, por eso, me parece perfecto. En plan de, es que ganas, ¿no? Pues aquí tienes la demo. La última escena de Gaiden es la primera escena de la demo. Entonces, si juegas la demo primero, ya es como, ¿sabes? Entonces entiendo que es un poco eso. Pero también es un poco lo que tú dices, el movimiento de drag dealer, ¿no? En plan de, bueno, te lo pasas y ya demos. La demo no me ha gustado tanto, no por el juego, sino porque creo que no es por la demo. Esto pasa siempre con las demos de los Yakuza. Pero, pero es otra historia. Es que es muy difícil si te te gustan a la demo. Sí, es como que te dan un mapa muy pequeñito, es un trozo muy pequeñito del mapa y no sé qué, y como que no me ha molado tanto. Y que son juegos basados sobre todo en el plot, entonces. Claro, entonces es un poco como que me cuentas. Haces como cosas descontextualizadas y tal, pero no es eso. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, que esto en concreto me ha gustado y que Laika Dragon Gaiden me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que yo pensaba que me va a gustar. A pesar de que llamarlo Laika, o sea, que le hayan cambiado el nombre Laika Dragon a la saga me molesta muchísimo y no quiero, pero... Es un poco mierda, pero bueno, yo también lo entiendo, ¿eh? No, yo, no, es que a ver, o sea, yo soy negacionista de esto, porque si la saga Yakuza, o sea, si Yakuza significa, plan, Yakuza es la traducción que le dirían en occidente, a Ryuga Gotoku, que literalmente significa Laika Dragon, ¿vale? Pero luego a Yakuza 7 aquí lo llamaron Yakuza 2 puntos Laika Dragon. Claro, eso es un follón. Si aceptas que ahora Yakuza significa Laika Dragon, el 7 se llama Laika Dragon Laika Dragon y eso es una mierda común que no la compro, ¿sabes? Entonces, soy como un poco negacionista de... Sí, pero yo me refiero al rollo de que... Yo esto siempre lo explico con el mismo ejemplo. La cadena de restaurantes, la mafia se sienta a la mesa. Pues a los italianos les toca un poco la polla, lógicamente, porque... Sí, sí, normal, normal. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que Yakuza aquí resulta una cosa como, ah, qué pintoresco la Yakuza, pero allí es como, ah, qué pintoresco, me ha pedido fuego al local. Entonces, entiendo que igual Laika Dragon... Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, que yo lo entiendo, pero... Claro, de otras maneras, yo lo entiendo bastante a nivel de marketing, porque si de repente sacas un juego Laika Dragon sin contexto, la gente no sabe si es Yakuza. Y esto le puede pasar a los Yadmen, que no son Yakuza, pero bueno, son spin-off y la gente igual no los relaciona. Sí. Claro. Creo que tiene más decisión de marketing que... Sí, 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 totalmente. Sí, sí, totalmente. Yo lo entiendo, pero soy negacionista, básicamente. No, no, no. Yo también entiendo. De la saga de Raye, pero entiendo por qué lo hacen y en el fondo me parece bien. Lo que no me parece bien, y esta es mi primera tarjeta... Tiene nada. Es una... Hombre, si algo... Yo no sé si hacen muy pocas cosas bien en esta vida, pero una de ellas es sin las mierdas. Lo que a mí no me parece bien es mi segunda tarjeta, que le he puesto una naranja, luego no sé si me he calentado. Igual me he calentado. Pero es que me parece un detalle muy feo. Que es que... ¿Sabéis qué? Sonic Superstars, el Sonic bueno, el Sonic que por fin iba a estar guapo, el Sonic que nos conquistó a todos, y esto lo digo sin ironía, cuando lo vimos en... ¿Dónde fue? En un evento de Yeo. Sí, sí. No me acuerdo en cuándo. En el Summer Game Fest, me parece. Sí, sí, que fue bastante ladrillo y fue de lo poco rescatable y estábamos todos muy contentos con el Sonic Superstars porque se veía guay, no sé qué. Luego, la cosa no ha sido para tanto, el juego va a pinchar un poquito, aquí tenéis al amigo Ortega que lo jugó y que tampoco lo acabó extasiado, pero el juego hace una cosa en su versión de PC que me parece cruzar todas las ciencias rojas. Que es que para jugar Sonic Superstars en PC en Steam, cuando te lo instalas, tienes que loguearte en la Epic Games Store. Que es como... No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué motivo? La cosa es que lo estoy investigando y hay un motivo, pero no suena de primeras como muy insultante porque aquí hay sentimientos en juego. Ya no son... O sea, que precisamente hay mucha gente que prefiere comprar juegos en Steam para no tener que pasar por la Epic Games Store, por temas de oposición a la propia Epic, por no querer alimentar su store, por una cuestión muy lógica y muy entendible, que es la que me pasa a mí personalmente, que es no quiero 18 putos launchers diferentes en el ordenador. A mí cada vez que tengo que instalar un juego con un launcher diferente me toca las pelotas, etc. Entonces entiendo que los juegos que salen nativos en Steam es un plus, es un perk, es algo que la gente está buscando activamente, ¿no? Yo quiero este juego en Steam y que no me rayes. Pues el juego te hace loguearte en la Epic Games Store por lo que he visto y por lo que sé, porque utiliza para el crossplay o para las modalidades online, los Epic Online Services, que debe ser un paquete de... Sí, de Epic. O sea, cómo funciona, propietario de Epic, que es en el que va a ser su infraestructura online. Entonces, por lo que parece, se puede circunvalar el tema de tener que instalarte la aplicación de Epic y loguearte, pero te quedas sin usar los modos online del juego y parece ser que además te lo recuerda constantemente. El típico rollo de loguearte a Epic para esto, loguearte a Epic para esto... Me parece muy chepucero y muy putre. Si tú haces una versión del juego para Steam, el juego tendrá que funcionar con Steam y punto. Claro. ¿No? Claro, pero además es que sea Epic es súper random, ¿sabes? O sea, que sí. Es que está la cosa. En plan, que si tú te compras un juego de Ubisoft, a lo mejor ya piensas, vale, igual me tengo que loguear en la plataforma de Ubisoft, sabes, pero... Pero eso es un juego de Sega. Claro, claro, que para jugar en un juego de Sega tengas que loguearte en Epic es como súper raro. Si estuviera el Fornite en el Steam, lo entenderías, pero joder, en este caso, es raro y me parece feo y ya digo que no es una cuestión que me pase a mí porque está habiendo mucha, mucha, mucha gente que está pidiendo revoluciones. Sí, de hecho, lo han devuelto, de hecho. Devoluciones y si tú entras en... Lo digo porque entraba hace un rato para mirarlo. En las críticas de usuario de Steam, te diría que dos de cada tres son... El juego está guapillo, pero por aquí no pasa el juego tal. Pero es que además para añadirle ofensa, esto no es parte de la tarjeta, pero sí que es parte un poco del maltrato que se ha hecho este port de PC. Que aparte, el port en sí creo que no es muy allá porque tiene ciertos problemas, más que de rendimiento, de que exige demasiado, como que pide demasiado de la CPU para los gráficos que son y tal. No sé, he visto algún par de vídeos que decían esto está un poco regulinchis. El juego tiene de nubo, tiene protección, ya sabéis, es de protección tan polémica porque también consume muchos recursos, porque bueno, hay muchos motivos por los que la gente no le gusta el de nubo y esto se ha anunciado después del lanzamiento. O sea, nadie lo sabía esto y una vez que tal se lo ha encontrado en Steam. Con de nubo y con obligación de pasar por el Epic Games Store. Hombre, no sé. Es que está feo. Está feo, no, quiero decir. Insisto, igual la naranja es calentada, pero... Yo es que no la veo tan calentada, o sea, entendería lo que ha dicho Paula, que también lo tenía yo en mente, que cuando te juegas un juego de Ubisoft, sabes que tienes que pasar por su launcher, que ya es una tocada de huevos, claro, ya es una tocada de huevos y ya genera comentarios negativos, pero en el caso de Sonic, si me hubieras hecho pasar por un launcher de Sega, pues me hubiera tocado los huevos también, pero lo veo sentido, pero tener... Casi que prefiero esto porque si hubiera un launcher de Sega ya es en plan de... Es que, o sea, esto de verdad, esto sí tiene que acabar, no puede ser que haya 8000 launchers para todo. Yo el otro día me he instalado el Dead Space del Game Pass y ya me ha tenido que pasar otra vez por el launcher de Sega, que es que encima lo cambiaron y entonces ahora es diferente porque ya no es Origin, es otro, porque encima los van cambiando, el Ubisoft Connect, su puta madre, basta ya, o sea, para mí ahora mismo es uno de los principales desventajas de jugar en PC, es todo el puto caos de launchers. Ya no te acuerdas dónde tienes los juegos, esto lo tengo en GOG, esto también me pasa mucho. ¿Con dónde estaba esto? A mí a la larga de los launchers me da totalmente igual, pero a lo que sí que los perseguía a todos con un palo es con lo de la modita esta de meter de nubo el día de antes. O sea, a mí me parece que esto debería estar perseguido por ley, ¿sabes? Lo que no puedes hacer es meter un software que es claramente conocido por hacer que los juegos funcionen peor cuando la peña ya se lo ha comprado. O sea, es que me parece de uno a uno estafa, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, sí, ciertamente está feote, está feote. Como tampoco, también está un poco feote lo que nos va a comentar Ortega, ¿no? Porque tu primera tarjeta es un poco bajoner también. Sí, mi primera tarjeta es un poco bajoner y me da mucha pena, pero también es naranja y le quiero sacar una tarjetita naranja a un juego maravilloso, pero la traducción de Alan Wake 2 es una chapuza muy considerable y... no le he dicho, pero... Perdón. Ay, la interrumpe, la interrumpe, perdón. ¿Cuál? Que no le he dicho, pero la traducción del Gaiden un poco también. La cantidad de veces que la localización confunde Terrific con Terrorífico me da mucha vergüenza ajena. Sí. Yo he ido alternando varias partes del juego, tanto con las voces en inglés y las voces en español. No voy a entrar a valorar el doblaje al castellano, que no está mal, pero tiene sus altibajos, pero aquí el problema es de la traducción. En concreto, hay muchos casos que me sacaba bastante de quicio y por eso al final, a mitad del juego, acabé poniéndolo en inglés, que cuando tú estás escuchando un diálogo, el diálogo dice una cosa y el subtítulo dice otra. En plan de, vamos a ir por ese callejón, por ejemplo, dice Alan. Y abajo en el subtítulo pone, tenemos que ir por ese callejón. La mítica, la mítica. Eso es horroroso. Pero lo repite muchísimas veces. ¿Tú recuerdas, Paula, Triangle Strategy? Sí, la vemos aquella. Dios, madre mía. Pero aquello no era en plan, vamos por ese callejón, dirijámonos a ese callejón. Es que la voz estaba diciendo el rey está en peligro y el texto te estaba diciendo desde que en estas tierras hay una monarquía. Informaciones completamente diferentes que no lo podías seguir. Luego en el juego final lo arreglaron, pero la demo de Triangle Strategy era literalmente un personaje diciendo tenemos que arreglar esto para salvar el reino y el diálogo diciendo me gusta la tortilla patatas con cebolla. O sea, es que era como una cosa lamentable. Nada que ver, nada que ver en alguna cosa que es insofortable. Esto yo lo llevo fatal. Aquí pasa mucho, lo que está apuntando también en el chat Joking Zero es verdad que también muchas veces lo estás jugando en español. Está teniendo una conversación Saga con Alex Casey, Saga habla en español, Alex Casey contesta en inglés, Saga contesta en español y Alex Casey contesta en inglés y así van también. Y es como ¿qué cojones está pasando? ¿Son nombres de los personajes o son youtubers? Saga Anderson, sí, Saga Anderson es la prota y Alex Casey es el que hace de Sam Lake. Son nombres normales, si tienes el cerebro contaminado de internet. Claro, son nombres. Aparte que el nombre de Sagat tiene mucho sentido. Como agente que iba a ir al torneo del Fornite, Rubius, ¿sabes? Hombre, Saga Anderson. Saga, no Sagat. Como Sassel, por cierto, no sé si lo sabéis. Sí, bueno, el caso, Alan Wade. Tiene que haber todo. No sé si tienes el vídeo que te he pasado, que es que encima había alguna escena en la que dobla los subtítulos encima con, que yo creo que una es la parte que han locutado y otra la parte que tenían de guión. Aquí lo veis en doble. Claro, yo... Me llenaba de oscuridad, me envenenaba de oscuridad. Debía encontrar la salida, tenía que encontrar la salida. Esto es verdad que solo me pasó en esta escena, por eso la grabé, pero pasa bastante. Pero descubres de dónde es la fuente del problema, que es que unos han traducido de un script y otros de otro, ¿sabes? Claro, 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 es que esa es la cosa y se nota bastante y pasa bastante en el juego. Y no quiero decir, o sea, he estado a punto de sacarle una naranjilla o algo, no sé cómo, porque hay algunas cosas de traducción que están muy chulas. De hecho, compartí el otro día por Twitter que hay un libro que hace chistes con una nutria que pone nutriagobies y este tipo de cosas. Y me parecen guay, me demuestran que no es un trabajo hecho por Google Translate, pero a la vez hay como muchos, no sé si dejaré prisas o parte que haya... No, yo creo de verdad que esto es un caso como el de Triangle Strategy que quizá en el proceso de traducción los textos los ha hecho una persona a partir del original japonés y los otros, las voces los han hecho desde la traducción inglesa. pero la cosa es que aquí ¿cuántos pasos has podido hacer? Entiendo que lo habrán traducido desde el inglés que es el original y ya está. Lo que entiendo es que habrán cogido igual una traducción para los subtítulos, o sea, para el doblaje y otra traducción para los subtítulos. Y habrán adaptado, claro, pero cuando haces una para el doblaje adaptala a los subtítulos porque es lo que va a leer la persona. Es el problema y suelen ser, de hecho lo está comentando Don Balus, no sé si Control tenía problemas de localización, Control lo que tuvo fue que un presupuesto ínfimo para el doblaje, el doblaje, acordaos, la voz del conserje que se hizo viral en todos lados, el conserje, por cierto, personaje recurrente en Alan Wake 2, muy horrible. ¿El conserje de Control? Que era como el abuelo de Rubius. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Parecía maravilloso. Sale mucho en Alan Wake 2 y le quiero mucho al pobre A. No es spoiler, bueno, vale, pues es spoiler. Yo quiero jugar al puto Alan Wake 2, eh. Es la hostia, o sea, me lo he pasado hasta mañana. Después de la reunión me lo he pasado. De hecho me jodió porque anoche me estaba muriendo de sueño y me quedaba en 20 minutos de juego y me lo he pasado justo después de la reunión. Y es verdad, se dobla por 5 pesetas, no sé por qué no se ha doblado. Ya, claro. Y es increíble. Me está dando la sensación que sí, el típico juego, el típico como survival horror, pero muy guapo. ¿Sabes? A ver, Enrique, no da sustos, o sea, da sustos. Agudia más que otra cosa. ¿Cuánto miedo da? No da miedo, es verdad que lo que más miedo puede dar es que de vez en cuando agusa de jumpscares que los hace puñeteros a posta. O sea, no es un jumpscare que te salga, espera, no es un jumpscare que te salga un bicho detrás de un algo. Es un jumpscare que de repente te sale en la pantalla una cara. El jumpscare de hijo de puta. El jumpscare no me importa tanto como la atmósfera tortugosa. No agobia tanto, bueno, yo es que estoy acostumbrado al uno, pero a mí no me parece tan agobiante. Es que le voy a hacer una pregunta a Enrique que yo creo que te va a cambiar un poco la perspectiva sobre esto. Enrique, ¿a ti Goin Home te da miedo? Sí. Ah, pues, sí, claro. No hay más preguntas, señoría. O sea, no, no puedes. Sin duda. Ahora has visto que no he dudado un segundo. Claro, claro. Es que lo sabía, o sea, lo sabía. Es que eres ese tipo de persona totalmente. Entonces, no sé si este juego igual. Lo que tienes es... ¿Te va a dar miedo? Es una casa vacía que no hay nada que ya sabes que no hay nada. Es que a mí mi casa cuando estaba vacía en nuestra Mireya me da miedo también. Joder. Vale. Eso nos pasa a vosotros. Yo si Mireya se va a cenar con las amigas, yo estoy acojonado de ver con la luz encendida. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cierras la puerta y todo? No cierro la puerta porque si cierro la puerta no puedo ver si viene alguien con un hacha por el pasillo. Ah, vale. Eres corredor de ir al baño profesional, entonces. Claro. Sí, sí, totalmente. Es que encima... Seguro que si entran unos comandos paramilitares a matarnos me va a defender Mireya a mí, no al revés. Claro, claro. Acuérdate de que el retroanálisis que he publicado en el canal de miembros de Alan Wake 1 lo llamo el juego de ir a mear por la noche. Si te asusta estar solo o ir al baño por la noche te va a asustar de cojones Alan Wake entonces. Una semana, el año pasado que me quedé solo que se llevó a los niños de Semana Santa y estaba terrorizado en casa. No estaba terrorizado. Sí, sí. O sea, ya os he dicho, yo enlazo muy bien las tarjetas pero no soy una persona valiente. No, no, está bien, está bien, está bien. O sea, yo el respeto me parece muy dulce. El hombre de la nengue efectivamente soy yo. Un día llegué, no sé dónde estaba pero un día llegué a casa y veo que Pablo tiene la puerta de casa cerrada con llave por dentro, ¿vale? Y yo en plan, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y me dices que no estaba así por si venía un monstruo. Ah, bueno, claro, claro, yo lo hago esto 100%, esto 100%, ¿eh? Si Mireya se va de casa más de 10 minutos yo cierro con llave por si viene literalmente un monstruo. Claro, claro. Ay, qué bonito. Bueno, eh... Ay, madre. Cuando está ella estoy súper tranquilo. Claro, en plan de. Ella fue a Rambo. Sí, sí, me parece muy bien. Y cuando estás solo con los niños te defienden los niños también. ¿Un poco? Claro, eso te iba a decir porque claro, si estás tú con los niños tú sabes que tienes que conocer a tus chiquillos. Hombre, mi hija te mete una hostia y te dice todo. O sea, tu misión, o sea, tu necesidad como padre si entra un monstruo en tu casa es ponerte delante de los chiquillos y decir no pasa nada. Yo me enfrento a él. ¿Sabes? No, no, yo le azuzo al niño. Le digo, che, eh. Ataca. A todos los huevos. Bueno, mi hijo tiene 10 meses pero tiene una fuerza sorprendente. Esta tarjetita iba de localización así que vamos a sacar una tarjetita de comunidad que también va de localización. Vale, vamos, vamos. Vale. Mateu dice horre la traducción de esta carta de Magic. A ver, vale. Dice, yo sé que técnicamente no es sobre videojuegos pero me parece magistral si que es sobre videojuegos porque de hecho la traducción se desveró entre otras cosas porque se publica en el juego online en el Magic Arena y que están todas carticas o sea que no pasa nada. Vale. Esto hay que enseñaroslo, ¿vale? Porque es muy importante, ¿vale? A ver. La carta se llama Wave Goodbye. ¿Vale? Tenéis ahí una ilustración de un tritón haciendo así como su cosa con la ola mágica y básicamente lo que hace es que todas las criaturas que tienen un contador más uno más uno pues vuelven a las manos de sus propietarios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me hace mucha gracia como poco a poco van introduciendo la agenda que ya directamente estás... Y bueno, si tengo un contador uno más uno pues entonces... Me estoy literalmente leyendo lo que pone en la pantalla. Vale. Y luego, y luego la traducción en el castellano es así. Hola y adiós. A ver, es que yo voy con... De hola, de hola, vale. ¿Nos parece bastante increíble? Bueno... Está bien. Es bastante mejor que el de Sen Morso en mi opinión. No, hombre, no. No. ¿Cómo no va a ser... Me quedo con el... ¿Cómo no va a ser... No, 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 no. Me quedo con el Nutriagobis de Arangüe. No, 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 no. Al de Sen Morso me lo respetáis. La mejor, la mejor localización de la historia de las localizaciones. Pero me estáis diciendo que nos parece que hola y adiós, hola sin H es la mejor manera. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero no es de Sen Morso. Está 7 de 10, digamos. ¿Qué dice? No es de Sen Morso. Blasfemia, efectivamente, blasfemia, blasfemia. No os aguanto, ¿eh? O sea, la persona que hizo el desenmorso tendría que tener una paga del Estado también para no trabajar más. Esto está bien, está estupendo, está bonito. Yo no tengo ganas de hablaros de nada, honestamente. Yo ya me voy del puto programa porque me tenéis hasta las nides. ¿Puedo pasar? O sea, ¿podrías pinchar la foto de la Nutria si te la paso? ¿O es mucha movida? Sí, te la puedo pinchar la foto de la Nutria. Espera, te la paso. Claro, es que lo que están diciendo es que el desenmorso era una de las tres opciones, desenmorso, morsazo, morsilla, efectivamente. Ah, esto es verdad. Un morsillo, es verdad. Claro, que te la morsilla. Es que... A ver si os parece mejor esta o la del... Las notas del Breath of the Wild son por eso. Esta es, se llama Get to the other side en inglés. No tiene nada que ver la traducción realmente. Y luego lo traduce como nutriagobies. Me parece bastante bien. 250 bromas de lo más nutriativas para que todo te resvale a base de bien. Está muy bien, está muy bien. Tanto la inglesa como la española. Hippie Freaky que está preguntando lo de desenmorso es que en Breath of the Wild hay un momento en el que vas al poblado de... ¿Quién es? Eras Gerudo, creo. Sí. Lógicamente. Y tienes que alquilar una morsa para moverte por el desierto y entonces el mercader te da tres opciones. Una de ellas es no puedo hacer ahora mismo este desenmorso, otra es que te den morsilla y otra era no. No recuerdo cuál, pero era algo así. Y es una genialidad absoluta. Sí. Una de las mayores obras de arte de la historia de la humanidad. O sea, el David de Miguel Ángel y el desenmorso. Me ha recordado, no tiene nada que ver, no lo voy a contar ahora, igual en un abuelo cuento. Me ha contado antes mi sobrina un chiste que estoy orgulloso porque está aprendiendo de su tío. O sea, es lamentable. No, no, ya en un abuelo cuento porque si no, hoy no va a contar. No, no, cuéntalo ahora, cuéntalo ahora. Es que es largo, es largo. Si es largo, dale que no llegamos porque sí. Por eso, es que no llegamos. El lunes recordándome y os lo cuento. A ver si nos hemos olvidado. Mi siguiente tarjeta. Quería sacar una platarilla a el modo online de Fashion Dreamer. Un juego que casi no traigo al programa porque digo, ¿a qué le importa en esta redacción el Fashion Dreamer más que a mí? Enrique es el... O sea, pero en plan, ¿sabes? Es como un juego que yo pienso que tal. Pero luego me he dado cuenta de que Enrique lleva luego una tarjeta del Football Manager que también le importa solo a él. Entonces, mira, Free For Me. ¿Por qué eres mi incomodo? No, no, no. Paula, yo ahí no estoy de acuerdo. La gente que busca guías de los jóvenes promesas en Eurogamer no piensa igual. Es verdad que la gente no piensa igual. Fashion Dreamer es un juego de vestir muñecas, ¿vale? Básicamente es un juego de simular ser influencer en el cual tú tienes como muchas opciones para vestir muñecas pero la cosa es que es un poco como los New Style Boutique de 3D en el cual tú tenías una tienda y venía gente y les decías cómo vestirse pero tiene una particularidad que es un modo online, ¿vale? Estáis viendo aquí pues un montón de NPCs que te dicen quiero que me des una chaqueta roja o quiero que me hagas un look con una falda que larga o no sé qué. Vale, eso está ok. Pero lo guay es que en el modo online los NPCs que te salen son jugadores de verdad del juego, ¿vale? Entonces es como que tu avatar sale en las partidas de otras personas y los avatares de otras personas salen en tu partida entonces tú les puedes crear looks según lo que a ellos les guste o el estilo que ellos lleven y después el look que tú les has creado a estos avatares les aparece a ellos y pueden decidir si ponérselo o no. Entonces tiene una cosa bastante guay porque el juego tiene aparte de la configuración de como vestir a los a los Pokémon iba a decir a las muñecas, ¿vale? Tiene la tiene la la posibilidad de crear tus propias prendas de ropa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú le creas un look a alguien con una prenda de ropa que tú has diseñado se la puede poner y añadirla a su colección entonces más gente la va a ver si les gusta que puedan hacer esas personas pues añadirlas a su colección en plan es como que tiene como una simulación de cómo se crean las modas en la vida real ahora mismo contemporánea un poco con Instagram y TikTok y no sé qué de si yo llevo una cosa y a la gente le mola y se la pone entonces se hace más popular y entonces más gente la lleva y entonces como que te hace simulador de influencer en este estilo y me parece que es una idea como muy chula ¿sabes? O sea, es como una creo que es un caso de juego intentando emular la realidad con sus sistemas de una manera muy satisfactoria y muy buena ¿cuál es la parte amarilla? que los desarrolladores se han inventado este sistema guapísimo increíble del futuro por el cual se te puede hacer viral una chaqueta en Japón y entonces cambiar las tendencias de todo Japón y que todo el mundo de repente lleve tu chaqueta amarilla y es una cosa como súper del futuro pero han dicho bueno, pues ya con este sistema guapo vais plegados y entonces el juego de contenido un poco corto la verdad en plan de hay muy pocas opciones para personalizar la ropa no hay modo historia y tal o sea, me parece el típico caso de juego que dice bueno, yo te creo la estructura para que los usuarios hagan sus cosas y yo sudo que no me apetece currar más pero el sistema está muy guapo a mí me parece súper buena idea lo hablamos el otro día en el nabo es que lo hablamos en el nabo entonces esta chapa no les viene de nuevas pero me parece guay que el concepto sea un poco como mímico con la vida real de cómo funciona la moda ¿no? de he visto esta chaqueta a un influencer o un videoclip o lo que sea en plan la Rosalía lleva las uñas largas entonces como lleva las uñas largas yo me hago las uñas largas y entonces ahí yo también llevo las uñas largas pero voy a hacer las uñas largas como la Rosalía y no sé quién entonces tal busca hacer como esa energía con las prendas que tú diseñas y con las prendas que tú te pones que creo que está muy guay y te van saliendo notificaciones de quién se pone tu ropa de quién se compra tu chaquetita de quién no sé qué las cosas que tú has hecho y genera un poco o sea sí que es verdad que dicen el concepto es un poco juego NFT pues un poco sí pero como no tiene monetización interna más allá que el juego que lo compres y ya está es igual ¿sabes? en plan de no si pudieras pues yo que sé pagar dinero para que se visibilizasen más tus prendas o pudieras yo que sé pues eso sería una mierda como un coco pero como es simplemente el juego ya está y no tiene micropagos ni nada parecido me parece como un sistema muy chulo pero que es que de hacer modo historia de hacer progreso de hacer más opciones y no sé qué han sudado tres kilos porque han dicho ya vestir a la gente muy bonitos los muñecos venga next yo te repito que el único problema que le veo es que no puedas hacer como tu marca ¿sabes? o sea que puedas viralizar camisetas de cuadros pero no puedas hacer como un icono tú ¿sabes? para que fuera como puedes hacer tu icono en plan de que sale claro sale como tu marca cuando pasas por encima de tu marca pero no puedes ponerla como en plan el logo ¿sabes? claro eso efectivamente eso a mí me parece un poco eso es un poco mierder sí entonces bueno pero tal pero es esto más chulo entre eso y lo de los diseños de personajes que hay que hay dos hay B ¿no? ah sí es verdad hay tipo A y tipo B o sea el juego el juego hace como la cosa pseudo woke de no querer decir cuerpo de hombre y cuerpo de mujer porque evidentemente los cuerpos no tienen género ¿vale? y en lugar de eso pone tipo A y tipo B pero ¿qué pasa? que las prendas no son unisex entonces tanto te da ¿sabes? ahí prendes tipo A y prendes tipo B y la mayoría no las puedes intercambiar entonces es como o eres woke o no eres woke ¿sabes? pero no me digas que las o sea no me digas que hay tipo A y tipo B en lugar de femenino y masculino pero luego me digas que el tipo B no puede llevar faldas porque patatas ¿sabes? o sea en plan ni como aquí nada como yo contarlo ni machismo ni feminismo va a bungas efectiva es un poco así así que tampoco os quiero dar mucho la chapa pero eso es lo que quería decir perdón por repetir mucho babungas pero es que es mi palabra favorita es que babungas está muy bien babungas es palabrón ah pero babungas ha sido mi culpa yo creo que sí babungas me encanta y aprovecho toda la oportunidad que tengo para decirlo es la leche la mejor palabra me voy a crear una cuenta B llamado el babungas o algo así claro casi babungas bueno está guapo yo ya yo voy a estoy por no hablar ya estoy por no hablar de esto porque como solamente es a mí que no que no no que te lo decía de broma ya nos saco mi tarjeta anual del fútbol manager no venga sí que es tu momento es tu momento del año que sí háblanos de los de los de los 2024 de los Hendrick ha llegado aquí este año Hendrick sigue siendo el wonderkid más valorado no 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 miento porque está este ¿cómo se llama? este está ¿cómo se llama este pavo? Yamal Musiala Yamal la mint Yamal este es una máquina la mint Yamal o Musiala 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 del Bayern increíble sí como has dicho Yamal me ha liado potencial rating 94 la hostia bueno total fútbol manager 94 ya sabéis os lo cuento todos los años el simulador de gestión futbolística de SEGA que para este año viene con novedades y esto debería sonar como perro grullada pero no lo es tanto porque hay muchos años que no viene con novedades hay muchos años en los que las novedades se han limitado a cositas muy 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 epidérmicas así que tengo que decir que en los últimos dos o tres años sí que están intentando hacer cosas interesantes como que ya pasó esta época un poco del Fútbol Manager 2020 2021 que eran novedades muy tontas como puedes cambiar de color los saves y cosas así y precisamente hablando de los saves este año trae muchas novedades importantes a nivel de del motor de los partidos ha mejorado bastante el juego posicional tiene una nueva manera de vender a los jugadores tiene cosas interesantes que como todos los años podrían dar rabia perderte si sigues con la partida del año anterior y esta es la tarjeta que voy a sacar y este es un poco el gran problema al que nos tenemos que enfrentar los aficionados del Fútbol Manager todos los años que es que es un juego que te pide muchas horas que te exige invertir mucho incluso emocionalmente porque tú tienes una partida a la que le has echado muchísimo tiempo y ya llevas 18 temporadas con el club y conoces a los jugadores y tal y sale el nuevo y quieres las fichas el nuevo pero tú querrías tu partida anterior y esto nunca ha sido posible hasta Fútbol Manager 24 que por fin le he sacado un bronce para no calentarme pero esto creedme que era muy esperado te permite importar tu partida del año pasado y esto es totalmente dándote esto la excusa para volver a jugar este año que no tenías pensado tú claro no bueno normalmente lo que se hace es bueno pues nada pues nos hemos pasado muy bien este año a tomar por culo pero este año no tienes por qué hacerlo este año si le tienes cariño a tu partida del Sporting si ya has conseguido la gloria europea pues simplemente la puedes importar y beneficiarte de todas las mejoras que trae esta esta versión 24 que como digo son muchas o sea es buen año para hacer esto porque iba a ser una putada quedarse en el 23 porque hay cosas que están muy muy bien desde este nuevo 24 tiene por ejemplo un editor de jugada chavalón parado y tal tiene muchas cosas muy chulas que igual desde fuera no suenan a la gran cosa pero de nuevo es un gestor futbolístico vale estas cosas son muy muy bien en este sentido y lo que me gusta también es que la manera de importarlo es muy sencilla y funciona en todos los dispositivos es decir no es una cosa que solo puedas hacer en PC no es una cosa que solo puedas hacer en Steam sino que funciona con el del móvil con el touch con la versión de Apple Arcade con la versión de Nintendo Switch con todas las versiones que tiene es un juego muy escalable que tiene muchas versiones portátiles diferentes y que a veces incluso es un poco follón en ese sentido y te permite importar la partida de manera muy muy transparente en todas estas versiones con lo cual es algo que quería la comunidad se ha hecho bien no da fallos la gente está encantada y me parece una novedad muy de peso que espero y entiendo que sí se vaya a repetir a lo largo de los años para no tener que tomar esta decisión horrible durante la temporada yo entendiendo lo guay que es poder pasar la partida y que me parece como algo positivo como una opción positiva pero a la vez yo lo veo como un poco no sé si decir de bronzerilla porque a la vez esto rompe un poco el meta del juego porque la gracia de la ilusión de que cada vez que sale un fútbol manager yo la veo en empezar de cero claro yo no he importado mi partida a mí me parece que está guay pero para mí parte de la gracia es precisamente esto que estábamos hablando de quiénes son los Wonder Keys este año claro la base de datos los años que han sido un poco mierder y que no ha habido grandes avances se pasaba por caja igual porque en parte pagas por la base de datos que es un poco lo que se le echa muchas veces en cara a FIFA pero es que la base de datos de fútbol manager no es la de FIFA quiero decir es una base de datos y pues grande que ya sabéis que hay equipos de fútbol profesionales que la usan de hecho para orientarse con los fichajes y tal y es efectivamente el nuevo meta para estar en la conversación para verte los vídeos de los nuevos Wonder Keys para ver quién es el Endric este año tienes que jugar desde cero y yo por eso he preferido empezar una partida nueva pero vaya que está guay que tengas la opción también porque el año pasado o sea quiero decir no es como dejarte la partida pero no dejártela como dejarte la partida pero no dejártela en plan de si lo guapo es empezar desde cero bueno pero quiero decir es player choice yo también este año o sea voy a empezar desde cero porque mi partida el año pasado no pude jugar mucho porque soy padre ¿sabes? y entonces tampoco es una partida la que tuviera muchísimo muchísimo cariño pero yo por ejemplo mi partida del Fútbol Manager 2018 que tengo en el iPad como oro en paño que me flipa esa partida ojalá la pudiera importar a los nuevos ¿sabes? porque es un Fútbol Manager que está ya cabuco que es antiglubiano pero mi partida está guay ¿sabes? yo lo que me pregunto seguramente no lo sepas porque esta es una es una cosa jodida la que voy a plantear que no sé si sabes la respuesta pero ponte que tú importas tu partida con tu primer año en el Sporting o en el equipo que juegues cuando importas la partida al nuevo ¿las plantillas y los equipos siguen los del año anterior? claro las partidas de Fútbol Manager tienen una base de datos asociada por eso también ves en tanto ¿sabes? claro pero yo me refiero que si tú estás jugando a ver si me explico el año pasado el Valladolid no estaba en segunda pero este año sí si tú juegas con el Sporting en el juego del año pasado en segunda no está el Valladolid pero tú al importarlo tú al importarlo importas el estado del mundo en el que está tu partida si tu partida era en el 2035 con el Valladolid en primera claro el conflicto a nivel 2035 no lo veo porque son juegos que bueno luego te ponen sus jugadores ficticios y sus movidas pero el conflicto lo veo si solo has jugado media temporada no has jugado media temporada esto lo hace Fútbol Manager en plan de cuando juegas hasta el año 2035 se inventas millones vaya guapo hombre es que no hace falta que juegas hasta el 2035 porque tú puedes gestionar las categorías inferiores de los clubes entonces cada año te va a generar nuevos canteranos de 16 años claro de chavalitos que se llaman José Luis Balton Orrea y que tiene una cara hecha mierder como por ordenador como un retrato robot de la policía y que te dicen que apunta maneras claro y esos jugadores luego siguen 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 y en el 2040 cuando ya se han retirado todos los jugadores de ahora si tú continuas una partida hasta entonces todo el star system de no sé qué son inventados ¿sabes? claro, claro por eso mi duda era con una temporada de ahora con una temporada medias porque claro se importa exactamente como lo tenías en el 20 claro pero ahí es donde no le veo yo el sentido entiendo que la gente que haga esto es quien vaya por el 2040 claro es un timeline alternativo si luego el Valladolid ha ascendido o lo que sea eso da igual en tu partida claro entonces es como seguir jugando al 23 técnicamente claro es jugar al 23 pero con las fichas al 24 ya pero o sea quiero decir tú si lo importas pues en tu partida del 23 podrás usar los agentes que hay ahora para vender jugadores que antes no podían porque no existían o podrás diseñar jugadas a ver un parado los gráficos serán mejores la IA del con las novedades de otro aspecto más de la BDD claro claro eso es así que nada de puta madre y guay y el mejor y el mejor y el mejor fantástico no sé si habéis enterado que esta semana anunció un juego un poco así desconocido si no no sé espera espera que ¿quieres que ponga el trailer? mira espera dentro trailer pegi 18 no hay la tarjeta es esto que no hay que no tengo aquí un trailer para ponernos le he sacado o sea lo he pensado mucho quería meter a GTA Colación en el programa y le he sacado una amarilla al anuncio del anuncio de GTA V que de GTA VI perdón que realmente es el anuncio del anuncio del anuncio porque el año pasado ya Rockstar publicó un tuit o un comunicado en el que dijo oye que estamos trabajando en una nueva interacción ya se sabía que estaban trabajando en un nuevo juego ¿qué ha pasado? pues que el otro día el Israel se fue de la lengua dijo bueno se fue de la lengua unas horas antes dijo lo que pasó que iban a anunciar un GTA esta semana que iba a anunciar que GTA estaba en desarrollo algo que ya habían dicho y que íbamos a ver el primer tráiler en diciembre que luego unas horas después lo convincó Rockstar con una serie de tweets escritos o bueno por lo menos firmados por Sam Hauser siempre me digo Sam Dan no me acuerdo quién es el que era también te digo que también te digo que que ya estaba confirmado que en el desarrollo porque lo confirmaron en el pie de página de un post sobre GT Online o sea te quiero decir el historial estaba ahí ¿sabes? también también y le saco un poco la tarjeta a esto aunque es un poco relativa ¿vale? yo puedo entender que sea un poco relativa pero la tarjeta es un poco a la arrogancia a Rockstar pero también es una arrogancia porque se la pueden permitir es que quiero decir claro o sea es amarilla sí pero igual puede ser bronce también ¿sabes? o sea juega un poco entre estas dos aguas porque Rockstar puede hacer lo que le salga de los cojones y es básicamente lo que han hecho han dicho que también a nivel de marketing entiendo esto porque son dos anuncios los que van a hacer en cosa de un mes van a romper internet igualmente cuando saca el trailer con aviso sin aviso pero de esta forma pues tienen van a tener más impactos van a tener más búsquedas de GTA durante estas semanas durante estos días en diciembre Rockstar tiene la oportunidad de hacer la cosa más graciosa del mundo que es sacar el trailer random en plan de sin decir nada subía a su canal de YouTube una hora antes de los Game Awards es que esta es la cosa porque hablábamos el otro día José y yo cuando en el nabo el anuncio han dicho que va a ser a principios de diciembre feísimo porque le joderían la vida a todos a toda la paña el problema es que joderían no a G-Off sino a todos los estudios y a todo el mundo a todos los estudios yo espero que lo hagan pronto a lo que yo voy con esta tarjeta o sea puedo entender que es una práctica que parece pues como no sé decirte como de chulo de ir de superior ¿no? un poco tal pero es que es lo que hay es que tenemos que entender o sea si si viene Michael Jordan y te dice es que soy el mejor jugador de la historia pues igual no es arrogante es que es lo que hay es que era muy bueno entonces tú no puedes esperar que GTA o sea esto quizás sería arrogante si lo hiciera un juego normal que en plan de equipo ¿qué te estás creyendo? ¿no? no se puede parar la industria por ti próximo juego de Sony o nuevo God of War o cualquier cosa pero es que GTA 6 no está en la liga de nadie ni siquiera está en la liga de Redemption 2 GTA 6 es el lanzamiento más esperado de la historia de los lanzamientos claro de en cualquier industria en cualquier plataforma no ha habido ninguna película más esperada ningún disco más esperado o sea esto es así por números es así si vivisteis el hype de GTA 5 que ya era una cosa espectacular el hype de GTA 5 es hasta ahora mismo en pañales comparativamente nada nada o sea no no es el lanzamiento no me equivoco o sea hechos no opinión es el lanzamiento más importante de la historia del entretenimiento sí yo estoy de acuerdo es importante y ya lo fue el GTA 5 en su día yo recuerdo que yo recuerdo que entonces en septiembre de 2013 estaba trabajando en una tienda de videojuegos y me tocó abrir a las 12 de la noche por el GTA solo por el GTA que yo estaba en colas para comprar a las 12 de la noche el Uncharted 3 o sea que este tipo de hipérbole se ha hecho a veces con juegos que son importantes pero no tanto y yo a veces tengo la sensación me pasa mucho en casa que es como que le tengo que decir a Mireia oye es que este fin de semana me tengo que dejar jugando pero es que tengo un análisis súper importante en plan mega importante hay muchos juegos que son como mega importantes y luego te das cuenta que realmente no eran tan importantes en plan de pero es que este sí esto es esto es lo más importante que ha pasado a nivel Armored Core 6 es importante para nosotros claro pero GTA 6 es importante para todo Cristo GTA 6 es una cosa no para la industria mi punto es ese es el mayor lanzamiento de la historia de cualquier cosa que se haya lanzado si sabes ningún ningún teléfono ningún ordenador ningún coche nada nunca ha sido tan esperado como esto yo no sé si quizás Star Wars cuando volvió cuando la segunda trilogía quizás se pudo yo creo que la amenaza fantasma puede ser pero no la amenaza fantasma voy si es lo único que puede ser parecido pero no recuerdo otra cosa que pueda claro que que son las cifras están ahí y esto lo sé yo lo sabes tú y lo sabe Rockstar entonces claro que van desobrados porque pueden claro claro por eso lo he dicho mayor megatón de la historia ¿sabes? que se ha cao amarilla porque seguramente vayamos a sacar mil millones de tarjetas positivas a GTA 6 porque seguramente va a ser la leche pero bueno un poco eso prepotencia arrogancia llamarla conmigra pero también pues el ejemplo de Jordan también por el chat de Cristiano Messi pues puede cada uno juega las cartas 150 millones 190 he leído yo el otro día cada uno juega las cartas que tiene y las que Rockstar tiene son estas claro claro y a nivel a nivel empresarial tiene sentido un tráiler del día que van a anunciar la fecha en la que sacarán el teaser del anuncio del tráiler podrían hacer todo esto y la gente se quedaría perdiendo su mierda claro que sí porque lo pueden hacer eso con un Thales no lo puedes hacer ¿sabes? pues como no te flipes pero es que aquí claro que se pueden flipar claro claro y el día que publiquen ese tráiler se va a caer internet pero también te digo que a mí la amarilla es un poco va a tener más visitas que el vídeo de Baby Shark ¿sabes? claro la amarilla también es un poco porque yo llevo años pensando que GTA se iba a anunciar una tarde a las 5 de la tarde de repente sin avisar y pum y ahora ya como que estamos sobre aviso eso es lo guapo pero no claro yo lo entiendo porque esto les va a venir muy bien para decir mira hemos tenido este impacto y este impacto para cuando presenten a inversor en los números que lo han hecho por esto lo del anuncio pero lo guapo hubiera sido decir mis cojones me aburro lo que no te han dicho es cuando lo van a sacar entonces ahora el 1 de diciembre todo el mundo chavales hoy va el tráiler 2 de diciembre chavales hoy va el tráiler 3 de diciembre ¿sabes? es como claro y está todo el mundo aterrorizado en plan ¿cuándo haces un anuncio? claro porque todo esto va a ser un vórtice de atención que se lo va a llevar todo por delante los idiomas no le importan a nadie cualquier cosa que se enseñe a los idiomas no le importa a nadie el DLC del ring no le importa a nadie es que sale antes claro da igual que salga antes o después el tráiler de GTA que va a clichar a lo que pase en los BIM Awards el tráiler es un vórtice es como un agujero negro que se va a llevar toda la atención de la industria y en general de todo durante mínimo un mes y medio o dos y cuando salga el juego olvídate que no saquen juegos de 3 meses antes independientemente de como sea el juego da igual va a estar guapo pero no va sobre el juego pero va a revolucionar todo lo que hablábamos el otro día José y yo que cuando hagan los lanzamientos de ese mes va a estar GTA solo claro o que pongan que diga yo un plan broma que saquen el horario nuevo estaría guapo estaría muy bien no hay huevos el mismo día estaría guapo pero hombre no creo pero claro sí es una o sea y va a ser gordo y va a ser problemático y va a afectar evidentemente los lanzamientos porque quién se va a atrever quién se va a atrever es que y por eso hago hincapié que olvidaos de Red Dead Redemption 2 que ya fue un lanzamiento un pepinazo que salió en la tele que la peña lo hablaba por la calle el juego olvidaos que no tiene nada que ver nada que ver esto es ni Call of Duty ni hostias nada 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 ya hablaremos de eso vamos a la tarjeta de la comunidad yo creo que si no estaremos hablando de GTA hasta que salga el tráiler ya sí vale pues me ha gustado mucho porque tú tenías la tarjeta y luego la comunidad tenía una tarjeta que venía un poco así que es que Lelionard dice bronzería Nintendo y su anuncio en live action de la peli de Zelda ¿queréis ver el tráiler del live action de la peli de Zelda? mirad también venga la amarilla por soltar uno de los anuncios más esperados por los fans de una manera tan casual y la bronce por finalmente soltar la licencia para esto el anuncio fue en japonés con un texto y ya esto es lo que quería para el taller del GTA 6 de pelu claro sin ninguna pompa ¿cómo estáis con esto? va a ser terrible va a ser terrible yo tengo mucho miedo igual luego igual luego salió como salió igual luego sacamos un short sobre la peli de Zelda sí igual lo tenéis que ver masivamente igual sí pero no sé tío porque tenemos TikTok gente TikTok TikTok Eurogamer Spain Regu estoy regu o sea porque a ver me da igual porque mira pues a quien le guste que le guste yo creo que no va a estar guay pero bueno no sé sabes va a ser una catastrofia pues que me parece como la abandon all hope mira lo que dice JP Freaky también es verdad que yo no soy nada de One Piece pero la gente estaba engorilada con One Piece y todo el mundo pensaba que iba a ser una chusta y al final pero One Piece no es Zelda a ver no es Zelda pero es en plan de algo que te esperabas algo de animación para empezar One Piece es una cosa que ya ha sido adaptada una vez bueno una vez quiero decir One Piece es una cosa que ya ha sido adaptada y que ya hay unos precedentes de adaptación animada para esto lo que tenemos nosotros de adaptación es el manga de Zelda que es más malo que pegarle a un padre con un cafetín sudado entonces esto también es un tema no sé a ver la va a hacer Sony que eso también es un tema sabes que jolines realmente parece que han que han puesto la gente con la guerra de consola está loca con esta información es en plan de Sony está tan desesperada que se compra Zelda y es como a ver bajados dos caritos es como no entender nada y también yo he leído gente también he leído gente diciendo va que le hace el de las pelis de Spiderman cuando no él produce que es que la gente todavía lo de producir y dirigir que son dos movidas no pero da igual sabes pero bueno a ver cómo va no sé yo creo que puede ser una super maría es una maravilla de videojuegos yo lo que no entiendo es lo de hacerlo de live action es que hacerlo de animación igual incluso decías bueno pues mira una peli de Mario de la vida ok pero hombre a Zelda le pega más en live action que a Mario desde luego pero tampoco le pega yo creo que ni le puede pegar yo creo que se podría hacer algo fantástico diferente es que crea que vayan a hacer algo fantástico pero creo que podría estar súper bien es que hay muchas cosas tan propias de la saga como lo del tema de que Link hable o no hable que es que me da mucho miedo sobre eso porque Link tiene que hablar en la película no puedes hacer una película en la que el protagonista no habla nada que bueno realmente Link en el juego habla lo que pasa es que no habla o sea Link tiene conversaciones con la Peña pero no las escuchas claro a mí eso espero no abrir sensibilidades pero se está debatiendo mucho de eso y me parece una chorrada como un piano a mí pues que hable y ya está claro pues es una película a mí que guay que hable pero sí que es verdad que o sea por eso decía que es diferente lo de One Piece Link no tiene un tono Link no tiene una manera de expresarse ¿sabes? a lo que me prefiero usted que inventárselo claro pues te lo inventas sí sí eso desde luego pero creo que hay cosas mucho más importantes a la hora de capturar el tono y tal que el detallito de que hable o no hable bueno pues habla sí pero bueno no deja de ser importante porque Link lo ha hablado en su vida y es un acontecimiento es como se hace en una peli de Half-Life y Gordon Freeman también en Mudo pues coño pues son cosas y no es lo más importante desde luego claro a mí me importa pero lo que ha dicho Paula del tono y tal pues puedes bueno va a estar Sigero Miyamoto también en la producción que también eso me deja un poco tranquilo y no va a dejar cualquier chapuza no sé yo creo que va a ser es que a mí la peli de Mario me dejó muy tocado porque yo confiaba muy fuerte y está todo grabado y yo como flipaba con cada tráiler y tal y luego me pareció un desastre a mí no me parece que esté nada guapa a mí me parece un anuncio de hora y media que no tiene no tiene argumento no vamos a entrar aquí otra vez pero me parece una peli sin argumento y una peli que está hecha exclusivamente para que salgas diciendo joder que guapo jugar al Mario me voy a comprar un sí perdón estaba mute pero eso que ya hicimos un programa de esto entonces ya lo contaré y espero que esta peli no sea esto supongo que sí será esto supongo que sí será esto pues 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 probablemente será esto porque con la de Mario no les ha ido mal sabes pero no claro pero yo no soy accionista de Nintendo no les ha ido mal y me alegro mucho que naden en dinero pero yo quería una buena película y no es una buena película y me gustaría que Concel hiciera una buena película pero mira prefiero esto porque voy a ir sin esperar nada entonces solo puedo ganar con Mario solo podía perder porque esperaba que iba a ser la hostia no lo fue entonces pues ojalá ojalá eso sí que es verdad que si vamos bajoners igual yo voy a ir bajoncísimo ¿sabes lo que va a ser la hostia? el evento ah es verdad vamos a ir despidiendo ya aquí este like porque a continuación tenemos un evento en colaboración con BTS Danyco vamos a hablar de los 5 años que lleva en activo Fallout 76 que se dice pronto en la peli de Zelda no hay Nuka Cola ni hay Nuka Cola no hay Mutarachas ni hay Claro sabes es como una cosa que no tal entonces bueno pues vamos a despedirnos por esta semana ¿no Enrique? pues sí pues ya está pues ¿quiénes lo vais a hacer esto? estamos José y yo y un invitado un invitado que va a hacer face reveal con nosotros por primera vez en toda su historia que nunca he hecho face reveal en streaming te lo juro te lo juro exclusiva exclusiva o sea que ahora os lo contamos todo ¿vale? no a YouTube no va a ser aquí no no va a ser aquí nos quedamos aquí o sea que si estáis en YouTube ¿vale? pues nada nos despedimos ¿es Deathmouse? os queremos no no es Deathmouse ni los Daft Punk tampoco nos despedimos ¿es Yoko Taro? os queremos mucho ¿es Yoko Taro? ¿te imaginas? déjame déjame despedir vamos a hablar de papungas vale ¿vamos a dar drugs? no hay drugs venga vámonos sois insoportables bueno que muchas gracias por vernos que os queremos un montón que la mañana es Muska nos veremos con más tarjetas no es Muska y a los que estáis en Twitch quedaos aquí que ahora ponemos una pequeña pequeñísima pequeñísima pausita y en nada volvemos a estar con vosotros venga adiós hasta luego